Desde luego para mí, primeramente, es un honor que Seila me haya llamado al High Festival, que tiene gran prestigio internacional, eso ya significa muchísimo. Y el hecho de estar en Segovia y además de hacerlo en la Plaza de San Martín, que es una plaza emblemática, donde también hay elementos de modernidad y elementos históricos, pero sobre todo emocionalmente, para mí es un espacio emocional también, porque yo nací en esa plaza, nací en la calle que está arriba, en la casa que está arriba. Entonces hay una serie de elementos estéticos que se mezclan con elementos emocionales. Y lo que yo veo muy interesante aquí es la reacción del público, cómo el público va a reaccionar ante algo que es completamente, digamos, espontáneo. Hay que tener en cuenta que va a ir con música, hay un ejercicio de sinestesia. Jorge Navas, que va a ser el pianista, que va a poner música, y yo voy a, digamos, a pintar sus sonidos. Es una acción pictórica en público, voy a expandir una instalación pictórica, que he hecho es profeso para este High Festival, con mucho entusiasmo, y se trata de crear una simbiosis con el público, pero también con el espacio. El espacio es el taller, va a ser el taller. El espacio, la mente abierta, el espacio abierto, es el instrumento que nos va a unir a todos y que va a hacer que haya una acción intercultural dentro de las normas de la globalización. ¿Y qué significa? Gracias. 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 Gracias.